Auspicia el segmento Patria Rojiblanca Super Mía todo el día, de lunes a domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la esquina de Boulevard Lisandro de la Torre y Calle Urquiza. Segmento Patria Rojiblanca, capítulo 1, reserva cruce ante Tim Buense en la cancha de Unión de Totoras, el jueves en la noche, no viajamos porque coincidió con la transmisión en vivo del Telebingo. Agradezco la data Walter Vázquez y Gastón Larrondo e imágenes del equipo deportiva Publicidad, Atlético con Ferracuti, Abeldaño, Leguizamón, Capitán, Albano y Mergen, Estefano, Rodríguez, Marinelli, Pérez y Romero, López, suplentes Ponce, Palomés, Lonardi, Lucero, Sánchez, Mazanés y Branizán. Terminó el primer tiempo Atlético perdiendo 1 a 0, en una ráfaga de 3 minutos le marcó Tim Buense el segundo y el tercer gol. Atlético tuvo oportunidad pero no pudo marcar, es un proceso también, tiempo y paciencia, muchos chicos de la quinta división fueron titulares o suplentes, tuvieron minutos, adquirieron experiencia en los últimos partidos del torneo Apertura. La apuesta de Javier Forconi mirando a la máxima categoría el sábado en lo formativo a la quinta división. Jugadores como Nico Aranda no estuvo por viaje o Alué Césano pasó a la primera división o Mate Arce que alternó con Gonza Ferracuti por cuestiones personales. Viaje ya no es parte del equipo mayor del rojo y blanco. Algunas bajas que tuvo para este cruce el jueves en la noche Atlético ya piensa en el torneo clausura. Con respecto a la primera división, imágenes, movimientos precompetitivos el sábado, una muy linda jornada. Más de 400 personas, rojo y blanco y boca de cerodino pagaron entrada. Atlético formó con Ivanov, Piován, Juané Caranda, Altamira y Alexis Moreira. Díaz, Césano Méndez y Mariano Fermani, el tordo, el negro 10 capitán. Galucci Giaver, suplente Ferracuti, Santa Cruz, Joan Massaco volvió al primer equipo. Dio Gómez, Benja López, Agustín Alvaredo también volvió al primer equipo. Y Leo Montiel siendo parte de los 18. No fueron convocados. Robeto Console, Christopher Massaco y Facundo Alvaredo se recuperan de sus lesiones. Ya por cuestiones de viaje, no es más parte del equipo por este año, Mati Arce. El árbitro, Nahuel Villagiola de Cadep. Arranca el partido atlético dormido en otra sintonía. Boca Junior con gol de Rivas. Su número 9, cabezazo mortal. Arco que da la ruta nacional 34. Abre la cuenta. Se ponía en ventaja el equipo de Boca de Cerodino. A los 9 minutos, centro otra vez, cabecé Arribas. La pelota se va por arriba del travesaño. Recién tengo que ir a los 20 minutos. Un pase de Jairo Giaver a Milton Méndez que llega justo a Alexis Mena, ex arquero del Rojo y Blanco. 32 minutos, remata Jairo Giaver. La pelota se va por la derecha del arco de Alexis. 34 minutos, córner. Mariano Fermani no la puede enganchar el Mariscal. Al estaba solito Esteban Piovan. Y atlético había equilibrado, había ganado el medio. Merecía empatar y un pase quirúrgico de Mariano Fermani para la entrada. Otro gol del Galgo. Lo necesitaba Ian Galucci. Hace su descargo, obviamente. Remata cruzado. Marca el empate. 1 a 1. Merecido para el equipo de Matías Sánchez. 39 minutos. Todo se equilibraba. Todo se empardaba. A minuto 45 es amonestado Augusto Díaz. El 5 y al minuto 46, cuando se termina el primer tiempo, amonestado el capitán Mariano Fermani. Nos vamos al segundo tiempo. Tiro libre de Milton Méndez. Las pelotas se va por el segundo palo. 19 minutos. 24 minutos. 24 minutos. Una situación muy clara. Un blooper. Recoge la pelota Jairo Giaver. No la puede enganchar Milton Méndez con el arco libre. Centro y una mano que ni el árbitro ni el línea vieron. Era mano clara. Era penal. 24 minutos. Protestó todo el banco. Todo atlético. 29 minutos amonestado el 8. Milton Méndez. Y a los 31 minutos lo amonestan Agustín Alvaredo estando en el banco de suplentes por protestar. 34 minutos. Ingresa Joan Massaco por el galgo. Ian Galucci se fue muy aplaudido para mí. De los mejores partidos del galgo en Atlético hasta ahora. 37 minutos. La más clara. Boca. En el segundo tiempo la pelota se va por arriba. La única que tuvo el equipo visitante. 39 minutos. Remata Joan Massaco. Le saca justo la pelota sobre el palo derecho a Alexis Mena. Minuto 44. Ingresa Diogo Gómez por Alves Césano. De muy buen partido también. Y al minuto 49 remata Diogo Gómez. Le queda alta la pelota. No la puede enganchar bien. Llega Jairo Javier. No la puede tocar. La pelota se pierde por el palo izquierdo. Termina el partido 1 a 1. Y en el mismo arco lo ocurrido ante el Carjo de Barrancas el año pasado en el último cruce del torneo de apertura. Dijo Viajola. Acá se van a ejecutar los penales. Arranca Boca de Cerodino. Y el Chaco. Jonathan Ivanov. El 1 se hizo gigante. De la 34 conteniendo ese primer penal. Y él decide patear el primer penal. Abrir la cuenta para el Atle. Para el rojo y blanco. Remata muy bien. Muy firme. Atajó el penal. Y convirtió el suyo. Y eso psicológicamente fue muy fuerte para el rival. Porque viene el segundo penal. Que le contiene a Tapita Bazán. Muy firme el Chaco. Muy convencido. Y después llega el momento de Joan Masaco de Zurda. Le pega con mucha fuerza. Con mucha determinación. Atlético pasa a ganar. 2 a 0. Va Boca de Cerodino. Se le escapa ahí. Él nos decía que le había dicho al árbitro. Que si lo atajaba tenía que volver a rematar. Porque estaba adelantado. Convierte Boca. Y después necesitaba convertir. Era clave ese penal. Juané Caranda define muy bien. Al ángulo superior izquierdo. Para marcar el 3 a 1. Cuarto penal de Boca. Atlético tenía ya situación de match point. Como se dice. Convierte Boca. Se acerca. 3 a 2. Y tenía dos opciones. Atlético. Y una opción con el Chaco. Tres posibilidades. Y Milton Méndez. No falla. No vacila. Dice. Acá se termina la serie de penales. Ejecuta de Zurda. Para marcar el 4 a 2. La alegría. Algarabía. Y desatar obviamente. El descargo. De los jugadores. Del cuerpo técnico. De los dirigentes. De la gente. Y alejar el fantasma. De lo que había ocurrido. El año anterior. Ante el Carju de Barrancas. Y la no posibilidad de meterse. En las semifinales. Aún restan dos partidos. Atlético avanza. Quedó eliminado. Club Maciel. Unión. Juniors. Los cruces. Defensores de Centeno. De local. Ante Alba de Maciel. Y Atlético. Ante Esportivo Belgrano. De Oliveros. Que venía de eliminar. A Tim Buens. En el desembate. Por el noveno puesto. En la cancha de Alba Argentina. De Maciel. Y le ganó a Club Maciel. Al empolvado. En su cancha. Incluso. El club local. Con ventaja deportiva. El empate. Lo favorecía. Pero Belgrano. Oliveros. Ganó con autoridad. Dos a uno. Será rival. De Atlético. Hay que estar atentos. Si es entre semana. O el día domingo. Atlético. Ya lo enfrentó. En la cancha. De Unión. De Clark. Que le ganó. Iba perdiendo uno a cero. Terminó ganando. Dos a uno. El equipo de Matías Sánchez. Avanza. En su partido número. 89. Como entrenador. Del rojo y blanco. Esperando. Día y hora. En el gigante. De la 34. Atlético. Si pasa. También. Define. Como local. No hay ventaja deportiva. Si hay empate. En los 90 minutos. Penales. Con respecto. A los cruces. Semifinal. Playoff. Torneo. Apertura. Se confirmó. Que Atlético. Estará jugando. En la noche. Del miércoles. 20. 30 horas. En el gigante. De la 34. Ante esportivo. Belgrano Oliveros. Sin ventaja deportiva. Si hay empate. En los 90 minutos. Habrá penales. Valor de la entrada. 4 mil pesos. Y el otro partido. Jueves primero. En la cancha del verde. Defensores de Centeno. Recibiendo. Alba. Demaciel. Auspició. El segmento. Patria. Rojiblanca. Super Mía. Todo el día. De lunes a domingos. Desde las 7 de la mañana. Hasta las 11 de la noche. En la esquina. De Boulevard. Lisandro de la Torre. Y Urquiza. De la tradición. De la calle.